Hoy en TV Notas TV, quien no cabe de la felicidad es Claudia Lizaldi, pues nos enteramos que ya tiene en brazos a su segundo hijo. Durante el fin de semana, la actriz estuvo compartiendo fotografías de su embarazo. Sin embargo, este lunes 27 de abril, dio la sorpresa y presumió a su recién nacida. Nos enteramos que después de haberse divorciado y reencontrado el amor, la actriz Laura Flores va en serio con su nueva pareja, al grado de que el hombre que le robó su corazón le compró una hermosa casa en una zona exclusiva de Miami, Florida, valuada en más de 10 millones de pesos. La actriz Diana Golden nos compartió uno de sus mejores recuerdos, la foto de cuando tenía 21 años y llegó a México para iniciar su carrera de actuación en la película Mentiras. Al ver la imagen que plasma la belleza de su juventud luciendo cuerpazo, recordó que su fama inició por algunos papeles de villana en telenovelas. Después de jurarle amor eterno al político Manuel Velasco, la actriz y cantante Anaí despejó las dudas sobre su futuro en los espectáculos y dijo a sus admiradores que además de ayudar a su ahora esposo en sus labores, la ex-RBD tiene muchas ganas de iniciar nuevos proyectos y aseguró que no dejará su carrera artística. Luego de que diéramos a conocer que Martín Fuentes, esposo de Jackie Bracamontes, compartía muestras de cariño con otras mujeres, tal parece que la jalisciense olvidó el trago amargo de la infidelidad y de nuevo demostró el apoyo incondicional que le brinda a su marido y a su vida en las pistas de carreras. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arroba tvnotasmx y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista tvnotas. Esto fue TV Notas TV.